Hola, mi nombre es Melvin Correa Vásquez y estamos por la zona de Chepén, Pueblo Nuevo. Manejando la máquina de cabo, entre otras máquinas que he manejado, veo que la caboza es mejor que las demás. Tiene buen avance, no sufre para triar el arroz, tiene buen motor en la caja, también para girar en cualquier cambio puedes girar normal, sin que sobre la máquina. Es alta también, por lo que es alta tiene la ventaja de trabajar en barros, ya sea bien fangoso, se puede trabajar, normal se va la máquina, no se uno. Entre una máquina mecánica con una de avance, es mejor la de avance, no te cansas, en cambio en las mecánicas tienes que jalar unas y otras palancas, y además ya no estás pisando embriague en la de avance, la de avance tiene más facilidades para manejarla.